hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a analizar esta guía pertenece a la segunda parte de esta otra que os analicé en vídeos anteriores recordamos que aquí en españa llegó la guía de forever y de xmad que son las dos guías que analizan el manga en japón aparte de esas dos guías sacaron estas dos que son las que analizan el anime y analice la primera parte de dragon ball y ahora empezaríamos con z aquí tenemos la portada y la contra portada nos pone aquí su precio en yen unos mil quinientos veinticuatro yenes que serían pues yo que sé unos 12 euros lo que yo lo he comprado de segunda mano y me ha salido por cinco empezaríamos por aquí como veis una imagen bastante guapa aquí tenemos un poco el previo que encontramos en esta de aquí con imágenes de goku pues de pequeño de la primera parte hasta que es cuando se la se casa con con chichi y tenemos el prólogo de todo lo que encontraremos aquí pero es que es más o menos como el otro y tenemos aquí son goku en zeta aquí tenemos la evolución de lo que es desde pequeño vale con cero años un año entre 12 y 15 años aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos con 18 19 años que es cuando pega el estirón vale y es cuando se casa en la parte de freezer ya tiene 24 años en la parte de cel tiene 29 como podéis ver aquí es bastante joven aunque en un principio pues parece que sea más grande no te da las sensaciones cuando estás viendo el anime que pues es adulto y tal pues bueno con 29 años lo tenemos aquí en lo que es la saga de cel cuando y cuando muere vemos que muere muy jovencito en la saga de ebu tenemos aquí un super saiyan 3 vale pues cuando se fusiona ya tiene 37 años y después de la saga de ebu vale tenemos aquí el último torneo en el que lucha contra up vale ya tiene 47 años muy bien conservado sabemos que los saiyans no envejecen de la misma manera que los humanos bueno en la sección de habilidades pues nos está mostrando vale Kamehameha ya más personalizado más con más energía la bola a Gendikama el cambio de Duga instantáneo vale aquí pues tenemos momentos en los que los utiliza tanto en la serie como en las películas vale aquí nos habla de su personalidad no pues cuando nace es bastante rebelde y malo y bueno luego pues con el golpe que se da en la cabeza cambia y se le hace una persona noble aquí tenemos escenas bueno las batallas de las escenas ¿no? aquí tenemos la batalla número 1 las más importantes contra Radir su hermano vale que es la primera vez que Goku muere la batalla número 2 en el castillo este de la serpiente en el más allá la batalla número 3 contra Nappa la batalla número 4 contra Vegetta la batalla número 5 en Namek vale contra Kong Butter Dineu sería la batalla número 7 y es cuando le cambia el cuerpo la batalla número 8 lo tenemos contra Freezer vale es una de las batallas más memorables que yo recuerdo tenemos la batalla número 9 contra C19 vale aquí es cuando se pone enfermo del corazón y tiene que entrar Vegetta a ayudarle la batalla número 10 contra Célula la batalla número 11 contra Pai Kwan vale en el torneo del otro mundo la batalla número 12 contra Jaco vale luego tenemos la batalla número 13 contra Vegetta que está poseído vale por Baby por eso al menos nos quiere hacer creer la batalla número 14 contra Bu Gordito vale y aquí pues lo tenemos en las diferentes formas que pues ha ido pasando Bu y ha ido luchando Goku vale la batalla número 15 es contra U vale tenemos 15 grandes batallas a lo largo de Z luego tenemos en otras escenas de batallas vale esto ya sería lo que son las películas vale tenemos contra Freezer perdonad que no nombre las películas pero soy muy mala recordando títulos de de así de películas pero bueno yo os enseñaré las imágenes y seguro que os suenan bastante aquí tenemos las batallas en GT vale contra el tío este que tampoco me sale el nombre contra Vegetta que está poseído por Baby vale batalla número 2 con super a 17 batalla número 3 contra uno de los dragones vale aquí está pues con los dragones estos que eran hermanos uno era bueno y otro era malo y bueno pues aquí tenemos familia y nos habla un poco de Son Goandai de su evolución sobre todo física vale aquí pues lo tenemos en GT y este pues es el del futuro vale aquí tenemos a Goten Chichi tenemos pues aquí a Goten en GT a su padre Bardock aquí tenemos la sección de amigos y pues bueno aparece Vegetta en varias transformaciones aquí lo tenemos en Nozaru y aquí lo tenemos de pequeñito Epicolo Krilin Chaos Tenxian Yamcha Danjirobe vale esta sección iré un poquito más rápido porque es más o menos igual que la que os enseñé lo que pasa que bueno aquí pues aparece más variedad de personajes aquí tenemos Bulma que también apareció aquí tenemos la hija de Bulma bueno estos pues ya los conocéis todos vale voy más rapidito para que no se haga el vídeo pues tan tan largo que sabéis que es algo que no me gusta mucho aquí nos habla un poquito del pueblo namequiano y de los personajes más principales aquí pues los dioses del otro mundo vale tenemos aquí el más importante de todos un trogo en el viejo verde este y bueno pues aquí los tenemos un árbol genealógico a ver si así se ve mejor con todos los dioses vale al principio pensábamos que Kaito era uno de los más importantes y luego en la saga de Bu vimos que no que había más seguimos aquí perdón es que estoy un poco afónica con más personajes mujer de Krilin y la hija de Krilin vale super batallas en Z bueno aquí nos especifica un poquito más y nos explica más sobre cada batalla vale esto pasaremos un poquito rápido mostraré un poco lo que son las imágenes porque básicamente se trata de eso de resúmenes de las batallas desde que empezó Z hacia la saga de Bu aquí tenemos las batallas de 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 la saga de los Saiyans aquí aquí ya estamos en la mech ya no solo es la batalla de Goku vale también nos muestran la batalla de otros personajes como Vegeta aquí contra el ejército de Freezer las transformaciones de de Freezer ahora aquí cuando Vegeta muere y pide a Goku que le venga vale aquí tenemos en imágenes la lucha de de Freezer aquí tenemos a Bardo un poquito cuenta la historia que es lo que le pasó a su padre bueno aquí lo que tenemos es esto ya lo expliqué en el otro vídeo vale como se hace un poco el anime nos lo explica vemos que se necesitan muchas imágenes para un solo movimiento vale todo esto lo pasaremos rapidito vamos a ver super batalla en Z la parte número 2 vale aquí estaríamos con el Garlick Junior vale ahora ya cuesta más mantener el libro bueno aquí cuando aparece Trunks vale nos explica pues la batalla de este de aquí contra los androides Goku ya se pone enfermo vale y toma un poco el relevo de salvar a la tierra Vegeta tenemos a los 3 androides más fuertes eh Célula aparece ya se va enfrentando ya Piccolo y el resto de de la pandilla vale aquí pues ya ha empezado a absorber a los androides y vemos que cada vez es más fuerte y pues coge por sorpresa Vegeta que se pensaba que iba a ser el más fuerte y bueno aquí tenemos en lo que es el Cell Game vale y aquí pues cuando Goku se lleva a Cell para que no explote la tierra pero vemos que luego es en vano porque regresa con más fuerza vale esta imagen de aquí también es muy buena es muy memorable que es cuando Gohan acaba con Cell y aquí tenemos un poco la historia de lo que luego sucederá en en el en el futuro vale bueno aquí tenemos una serie de imágenes de los personajes como bocetos vale por llamarlo de alguna manera vale pues la pandilla los amigos que iban con Bardock sus compañeros pues el padre de Vegetta bueno ahí tenemos a mi perro otra vez haciendo de la suya Coler aquí tenemos un poco los personajes de las películas tenemos a Broly en sus diferentes formas y aquí tenemos ya la tercera parte que supongo que será la de empieza con el torneo de artes marciales del más allá vale cuando Goku ya ha muerto y célula también tenemos ya a Song Goanda o Song Goan vale esto ya pertenecería a la saga de de Bu aquí para el habla David aquí cuando Vegetta se sacrifica pero vemos que es en vano porque Bu sigue todavía vivo aquí tenemos una imagen súper chula de Goku en Super Saiyan 3 es mítica esta imagen todos la recordaréis aquí tenemos lo que es el bailecito de la de la fusión en imágenes vale y el resultado entre Goten y Trunks aquí pues Super Saiyan 3 imágenes de la batalla aquí pues Song Goanda pues está en el otro mundo vale pues despertando su poder que le están ayudando Vegetto que tiene un poder increíble y bueno y todo esto pues es más de de lo que es la batalla vale hasta que finaliza y luego tenemos como una especie de prólogo cuando el después ¿no? el después de Bu y terminaría lo que es el resumen y bueno aquí tenemos más personajes creo que no va apareciendo sobre todo los malos vale digamos que es la parte de enemigos aquí tenemos a los androides la célula vale en sus diversas formas Abu seguimos por aquí aquí tenemos lo que es el opening y el ending vale que es básicamente pues cuando empieza el capítulo la musiquita ¿no? que aparece y las imágenes pues lo tenemos aquí en imágenes aquí seguiríamos pues con el ending y tenemos secretos en Z vale aquí pues nos está explicando cositas que lástima que no lo entiendo vale sobre cada personaje o alguna curiosidad vale en esta ocasión esta imagen que os la enseñé en Sculptures vale en los vídeos anteriores nos está explicando algo de la camisa de por qué lleva esa vestimenta pero no puedo explicarlos porque no lo entiendo es una lástima que estas guías vale no llegarán a a España pues traducidas bueno aquí nos está enseñando la más merchandising de este ¿no? el libro este que tenemos aquí y bueno pues esto lo mismo imágenes en blanco y negro curiosidades que ya os digo es una lástima no poder explicaros mejor aquí tenemos más personajes vale en formato boceto sin colorear pues de personajes que han ido saliendo pero no no han tenido el protagonismo pues de de la serie entera de Z sino que han salido en algunas partes bueno esto lo pasaremos rapidito vale aquí pues igual más de lo mismo tenemos lo que es los personajes igual que en la guía esta de aquí pues los tenemos aquí en línea o sea en línea vale otras historias en Z y bueno pues aquí básicamente lo que es es la la publicación de cada uno de los de los capítulos vale la fecha incluso la hora todo esto lo pasamos porque es a nivel genérico y bueno en la última página como veis trae un extra que son de pegatinas a pesar de ser de segunda mano las conserva muy bien y como veis pues bueno son pegatinas de de la serie vale y nada esto sería todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto